Back in ETV Hola, bienvenidos a los conciertos de Balcon ETV Mallorca Mi nombre es Araceli y estamos en el hotel Amico Horizonte Hoy tenemos con nosotros a un grupo de aquí, de la isla Ellos son el leño alcalino and the Chuskers Y nos van a tocar I Wouldn't Lie ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Alex, nos ha encantado el regalo que nos habéis hecho del primer vinilo del tema que han tocado hoy Muchas gracias A vosotros Tenemos este micrófono y nos preguntamos el niño alcalino y The Chuskers And the Chuskers, The Chuskers, ¿es sinónimo de diversión y buen rollo? Porque los cachés en los sitios es difícil llegar a cobrarlos, hay mucha crisis por todos los lados y nos cuesta Pero creo que los músicos siguen porque hay una energía muy positiva en los directos y se lo pasan muy bien también tocando Y al final pues entre unos y otros siempre sacamos las cosas adelante y hace dos años que estamos girando por ahí y espero que siga muchos años así Y una cosa, nosotros estábamos intentando clasificar vuestra música pero nos ha sido imposible Es difícil porque, claro, El Niño Alcalino de The Chuskers es un viaje musical de la música negra Y pues bueno, hay temas como este que es un swing pero también hay otros palos del género como el soul, funk, disco, afrobeat, calypso, es innumerable De momento nuestra intención es seguir haciendo más discos y más buena música y un poco por ese estilo, ¿no? Que es un poco bastante difícil de clasificar, si quieres decir pues hacen soul Pues no, cada canción es una historia diferente Bueno, pues muchísimas gracias Alex por estar aquí con nosotros La verdad es que ha sido muy divertido escucharos Gracias a vosotros Y nada, a vosotros os recuerdo que la emisora oficial de Balcon y TV Mallorca es BN Mallorca No dejéis de seguirnos en Facebook, Instagram y en los vídeos de YouTube Y nos despedimos desde el hotel Amico Horizonte hasta el próximo Balcon y TV Mallorca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!